Me disculpo si he mentido, si he dañado a mi enemigo Que más da si gano o pierdo, cada historia es un recuerdo Cuánta gente pasa por mi vida, caras desconocidas Cuánta vida conquistándome y siendo conquistada Esta vida, dice mi madre, es precioso vivirla Esta vida que se descara, que apunta y luego dispara Y con la mano me limpio, si la vida me escupe en la cara Si se intenta aplastarme, yo soy el primero que ataca Nunca aprendí a aceptarlo, ni a manejarlo Me roba el aire y ya no quiero intentarlo Y cuando el fin se acerque, solo será el principio Tiempo esperando en los renglones nuevos precipicios Mientras esperas tu turno, se escribe el guión más absurdo Nadie te ve, pues tu escena duró un segundo Y aún no sé quién soy, me asusto con mi reflejo Pues lo dice el espejo, nunca aprendí a dibujarlo Vuelvo a decir las mismas palabras de mi heredada vida Y en este juego sin final mi alma se fatiga Lo que parece hoy, doy en paso y es ya mañana Fallan mis planes mientras se hacen aire las semanas Queremos ser mejores, creemos ser mejores Y esta película de acción nos vuelve los actores Lo que parece hoy, doy en paso y es ya mañana Fallan mis planes mientras se hacen aire las semanas Queremos ser mejores, queremos ser mejores Y esta película de acción nos vuelve los actores Todo parece falso, se vuelve complicado Fácil, amargo y agridulce como el pasado Todo esto me ha cambiado Mientras mis años mejores, les he dejado robarlos Paranoia constante, diez millones de errores Raro soy, lo acepto, y tengo más de un defecto Pero alguien me dijo, un segundo perfecto Voy a abrirte la puerta, hago una última vuelta Y decidí esperar, quise quedarme quieto Guardar la vida en fotos y aguantar un nuevo invierno Una vez más destruyo lo que toco como siempre Sé que pedir perdón no cambiará el dolor que sientes Lo que parece hoy, doy en paso y es ya mañana Fallan mis planes mientras se hacen aire las semanas Queremos ser mejores, creemos ser mejores Y esta película de acción nos vuelve los actores Lo que parece hoy, doy en paso y es ya mañana Fallan mis planes mientras se hacen aire las semanas Queremos ser mejores, creemos ser mejores Y esta película de acción nos vuelve los actores Es, doy en paso y es ya mañana Fallan mis planes mientras se hacen aire las semanas Queremos ser mejores, creemos ser mejores Y esta película de acción nos vuelve los actores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!